A lo mejor se están comiendo los perros No, no digas eso, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Hombre, si has dicho que tienen 42 perros y hacen cosas extrañas en la cocina yo creo que va a ser eso ¿Qué pasa, cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos con... ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, señor Pover! ¡Cuánto tiempo sin verte por aquí, por el canal! ¡Cuánto tiempo! ¡Sí, sí, sí! Sin saber de ti, pensábamos que habías muerto Es que estuve de vacaciones por ahí, o sea, dije bueno, voy a gastarme un poquito del partner y me voy a ir de vacaciones pero ya he vuelto Es verdad, a mí me enseñó una foto de que estaba viviendo en una casa, en una isla Eso es Desértica, que de hecho la isla se llama Isla Poder Búscala en Google Maps y la encontráis y se está haciendo la del partner Poder, últimamente ha cambiado, ha cambiado Se me ha subido la fama, tío Tú hay que decirlo que ahora soy un subido Bueno, no sé si te has subido, sino que ahora te lo estás gastando todo y ya no eres el mismo de antes Eso es, entre la coca, los viajes y todo eso pues Sí, porque no lo ha dicho, pero ahora se ha comprado la fábrica de Coca-Cola, ¿vale? Y por eso Eso es, yo lo hago todo por la Coca-Cola En la cocaína no La cocaína es mala Dime una cosa ¿Esto es 1.8 o 1.9? Uy, hostia, que me quedo 1.9 yo diría Yo creo que es 1.9 Cuidado, cuidado, ven, ven, ven Que tengo para ti manzanitas de oro Bueno, si tengo una Lo reventamos Cogemos a estos señores y le partimos Hombre, lo veo difícil, con la armadura que tenemos nosotros Ah, mira, si este es del equipo No, este es del otro equipo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que como suban los otros, nos cagamos Venga, toma por culo Vale, espera, espera, espera No bajes Vale, ya, me arribo yo ¿Por qué te metes dentro? Que te van a partir el lomo Que no, que acabo de matar a uno Vale, voy para arriba El otro ha volado Ah, lo has matado Sí, 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 el otro se ha ido a la puta GG, my friend No tendrás dos pecheras de diamante para mí, ¿no? No, tengo una de hierro No, pero Si tuviera Junker la podría encantar Que ahora ha sido un pro player de OHC No ha ganado nunca, pero soy bueno Llega a la final, más o menos Eso es Llega entre los 15 primero Llego a la final, pero sin hacerme ninguna kill Lo gracioso es que voy siempre con protección 2 y afilado 4 Pero bueno Y pierde Eso es Me parten el culo De hecho, hoy he estado jugando O sea, es En una partida O me encuentro mucho diamante y nada de oro O me encuentro mucho de oro y nada de diamante Y de hecho, enseñó una captura en Twitter que iba full oro, tío Con todo, todo de oro Yo creo que tengo que volver, tío, a los UHC Llevo mucho tiempo, si he jugado a UHC Cuando siempre, pues he sido un jugador de UHC durante O sea, yo soy un jugador de UHC Cuando no estoy jugando, pues yo que sé A las canicas Eso es Y llevo mucho tiempo sin jugar UHC Así que cuando quieras, te doy clases Tito, jugador profesional de canicas Hombre, a mí no me vendría mal Y es que además ahora me estoy empezando a gustar un poquito Cuidado, 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 cuidado De hecho, yo diría que el último UHC que he jugado Ha sido el de Surveillance Pues yo creo que sí Porque siempre te decía Tito, vamos a jugar un UHC Es que no me apetece ¡Ah! Tiene arco Que no juego UHC contigo Es porque eres muy malo También, pero tío Hay que darme una oportunidad Sí, la oportunidad te la ha dado este en el pecho Estoy empezando a asustar A ver, a ver, a ver, señor Es que además se esconde detrás del árbol Cuidado, eh Vale, me voy a arriesgar Tranquilo que me arriesgo ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! No, vale Uy, uy, uy Vale, vale, ahí está Voy ¡Ay, que me pone lava! Cuidado Me ha puesto lava Me ha puesto lava Tíralo, tíralo A volar, a volar No, no, no Hay que quedarse con sus cosas ¡No, pobre! ¡Huye! ¡Huye! ¡Me mato! Sigo vivo, sigo vivo ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Lo hemos conseguido! Me estoy quemando, tío A ver Toma Te doy Te tiro toda la mierda, ¿ok? Gracias por Por el detalle De nada Hombre Tengo A ver Si te digo la verdad O sea, quiero que te des la vuelta Y no mires, ¿vale? Te voy a preparar algo Porque en tu cumpleaños Pues no te puedes regalar Lo suficiente Pero no te pongas en F5, ¿eh? No, no, no Estoy mirando hacia adelante Pues estoy tirando mierda Vale, pues A ver Ya está Puedes girarte Cuando quieras ¡Oh, gracias, pobre! A las buenas tartitas Por tu cumpleaños Como no te puedes ¡Uy, uy, uy! Mi cubo de lava Hay un cofre abajo Ah, no, ya creo que lo han pillado Pero Mira, allí hay Allí hay de señores Y aquí arriba hay una casa Uy Espérate, quita Cuidado que en esta versión Se puede empujar, ¿eh? Ah, no, eso iba a decirte En esta versión ¡Poer! Como decir Una flecha de mentiré Te voy a cagar en tu padre Lo siento, tío Pero me da la tentación De cuando juego con alguien Tener que tirarle Vale, vamos ¿Aquí arriba habrá alguien? Hay un puente hecho Así que igual podemos ir por arriba Sí, hay un puente Pero arriba hay una casa O sea, hay una base Pues no sé Yo voy a ir por aquí A ver, voy a picar esto Mira, aquí hay un montón de diamantes Yo voy a cogerlo Porque estamos aquí de fiesta Hoy estamos celebrando Que Pover ha vuelto Del partner O sea, ya se lo ha gastado todo Así que ya, pues, ha vuelto Y vamos a aprovechar Y vamos a coger Este diamantito Que hay por aquí Vale, Tito Me ha adelantado un poquito a ti, ¿eh? No sé No sé cómo lo ves Yo estoy tonto, tío O sea, no sé lo que estoy haciendo De hecho, vaya Cuidado, cuidado Vente, vente, vente Vente para esta isla Que los mato Que yo soy un pro de Skyward, hombre Sí Lo que pasa es que yo estoy muy desentrenado De Skyward Pero yo soy un pro, tío Ya debería saberlo Mira, si es que le estoy partiendo Lo jete con el arco O sea, que a mí nadie me puede Pero lo malo es que me estoy quedando Sin flechitas Yo tengo una flecha Si quiere puedo metérsela Bueno, no se le ha metido por ningún lado Va, me arriesgo, me arriesgo Va, vamos, vamos Espérate, espérate, espérate Que estoy aquí ¡A la mierda! A la mierda el juego Y así es como Pover murió ¡Ah! ¡Que están tirando un montón de lava! Mira, acaba de tirar el agua ¡Curre, espérate, espérate, espérate! Hay que subir para arriba, sí Toma el riesgo Que aquí hay dos, tío ¡Hostia, que son dos! ¿Que son dos? ¿Que son dos? Vale, cuando bajen les pongo Cuando bajen les pongo lava Yo voy por aquí No se lo esperan, creo, ¿eh? ¿Estás tiendo por arriba? Ah, yo he dicho de aquí ¡Oh, qué susto me está! Lo que pasa es que yo creo que me van a ver venir Mira, mira Atento, ¿eh? Ya que han puesto lava No me ha visto ¡Sube, sube, Pover! Me revienta Tiene un arco tocho Tiene un arco muy tocho ¡Tanquilo! Vamos a tirarlo para abajo ¡Que me pone lava! ¡No, me ha quemado, me ha quemado! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! He hecho, jodió He hecho y muerto ¡No! Vale, muerto Bien, 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 bien ¿Dónde está el otro? Espérate, espérate, cuidado, cuidado No subas, no subas Tito, no subas ¡Ha bajado, ha bajado! ¡Creo que ha bajado! Vale, vale, vale Ya lo he bajado yo ¡Ya lo he bajado yo! ¡Uff! Vale ¡Oh, full diamante! Sí, sí, sí Ha sido muy, muy buena esta, ¿eh? Muy buena Vale, ¿tiene arco? Sí, tiene arco Toma, un casco No, no, ya voy full diamante Voy full diamante Vamos a tirar basura Eh... Ya no hay lava arriba, ¿verdad? No tendrás manzanas de oro, ¿no? O sea, aunque sea una para... ¡Pover! No, tengo cero manzanas de oro Tengo una manzana roja Yo también tengo, yo tengo tres o cuatro Vale, tengo dos Pues... Mi plan es ir rusheando, ¿vale? Y partirles un poco lo que viene siendo, pues... El... El rectanal, ¿vale? No creo que haga falta rushear, ¿eh? Tiene uno justamente en la isla siguiente ¿Por eso? Y no sé qué hace ahí Pero, espérate ¿Podemos bajarlo? No, porque hay agua, tío No se va a caer Eh... Pero el flechazo se le ha llevado y ha muerto Espérate, ¿qué viene? Viene Los otros están cruzando ¿Ha muerto? Sí, hostia Vamos, full diamante Tranquilo, hombre Que estoy yo jugando Me ha desaparecido... O sea, me ha desaparecido un bloque Y me ha vuelto a aparecer O sea, soy muy... GG Bueno, el señor que he echado... Pobre, tío Estoy caído En serio, Pobre En serio, Pobre Me ha hecho eso En la última... O sea, en el último equipo que queda Me ha hecho eso No lo he visto, tío Me he tirado Puede... Lo que puedes hacer es ir a por estos dos A tope Ponerles un poquito de lava y... Sí, ¿de dónde saco la lava? ¿Ah, que no tienes? No Pues yo tenía que tres o cuatro cubos Qué grande poder Justito, arriesgate Veo por todas Mira, hay uno justamente aquí Se la lleva ¡Que lo tiras! No, ya no Se ha llevado una Por lo menos una se ha llevado Espérate Espérate, tírale, tírale No puedo, no puedo No me ha dado tiempo a verlo No Vete ahí a tope Sí, pero aquí... O sea... Yo... La armadura que yo tengo Viene siendo una auténtica basura Pues eso A ver, me voy a equipar los huevos Porque yo tengo que tener un par de huevos siempre cerca Ah, que tienes Sí, siempre, tío Vamos Dale, dale Dale, que se tira Como se tire... Buah, buah, buah Mira, mira, mira Se la lío, se la lío No, se la lío no Porque se van a quedar campeando En serio, tío Obviamente Eso ya debería saberlo Sí, pero Estaban a punto de hacer puente Y al final no lo han podido hacer Porque, claro ¡Va, corre! ¡Vete, vete, tío! Vete a por ellos Fallo, fallo Ahora se han separado Se han separado Cucha, cucha Creo que ahora Están batiendo algo encima mío A putos vecinos Sí, sí, sí Se ha escuchado ahí Como una moto... GP Una motosierra batidora Es que se han mudado hace poco, tío Y me tocan los cojones Porque tienen 42 perros Y están todo el día En la cocina Haciendo ruido, tío Y como tengo la cocina De ellos Encima mío, pues Sí, encima mío Pues me he tocado Un poco la nariz A lo mejor se están comiendo Los perros No, no digas eso, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Hombre, si has dicho Que tienen 42 perros Y hacen cosas extrañas En la cocina Yo creo que va a ser eso No digas eso, tío Que me traumatizas de por vida A ver, va Vete a por ellos, tío Mátales Tíralos al vacío Mira, mira este Mira, este señor Te está mirando con una cara De que quiero que me tires, tío Sí, 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 sí Que venga Vete, vete Ahí, dale, dale Dale, tío Con este peleas y ganas, tío A este le metes una paliza Confío en ti Que gana Va, dale Venga, ya está, ya está Ya está Tíralo, tíralo al vacío Ojo Que no puedo Haz el truco del vacío Tíralo al ratón Toma, sí Lo hemos conseguido Oh my god La hemos hecho La hemos vuelto a hacer Pover me ha dejado El último segundo La que valió Pover La que me ha liado Pover Pues bueno, familia Espero que haya gustado Muchísimo este vídeo Ha sido realmente muy bueno Aunque el cabrón Haz el poder Me ha dejado abandonado En la última O sea, en el último equipo Que nos quedaba Y algo que decir Sobre el tema Porque, macho Me la he liado A ver Ha sido una cuestión De vida o muerte Yo he dicho A ver, voy a suicidarme Porque voy a dejar ganar A ti toda la partida Si no Ya sabíamos Quien iba a ser el ganador aquí La buena excusa Y ahí con la motosierra Y dándole al perro Pues bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un gran licazo Un comentario muy sexy Tenéis el canal de Pover En la descripción Va a decir el comentario Tenéis el canal de Pover En la descripción Espero que os paséis Que le deis a bolsita Y de bueno Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!